Se nos viene a la cabeza petejos haciendo toda la gente que está acá del Sur saben lo que es eso y estar acá recorriendo todo el Camino de Lander con las bandas también de acá de Nene y Cruel es un placer enorme ver a todas estas caras tan conocidas Más allá loco también, Tracy Lora están por ahí y por también, todas bandas del Sur son constantes loco Nosotros hicimos un tema que nos pareció tan fuerte la letra y tan emocional que decidimos llamarla igual que todo el disco esto se llama Rompiente que no me quema mis pies pero nada me pide que vuelva a caer acompañando tu cuerpo cuando vale y déjame tu cuerpo en mis manos y nada fue como esperabas en verdad y las detalle y las detalle Toda, lo que se siente, cuando sobre ti se lleva a un pie, esto pasará, y te lo siente, no es para siempre. Toda, lo que se acabó, cuando dice todo más, mi destino puede asfiro pasar. Vas en tu tiempo, y si acabas de terminar, porque no hay que usar este sueño, si nada fue, como esperabas en verdad, tu alma. Te lo siente, cuando sobre ti se lleva a un pie, esto pasará, y te lo siente, cuando sobre ti se lleva a un pie, esto pasará, y te lo siente, no es para siempre. No quiero caminar, cuando voy a ser un momento, en tu recuerdo. No quiero caminar, porque no sobre ti se lleva a un pie, esto pasará, y te lo siente, cuando sobre ti se lleva a un pie, esto pasará, y te lo siente, cuando sobre ti se lleva a un pie, esto pasará. No quiero caminar, porque no sobre ti se lleva a un pie. Gracias. 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 Gracias.